Sí, como siempre es un orgullo y esperamos estar a las todas las circunstancias para poder ocupar este cargo en la Vicepresidencia Primera que mi bloque me ha propuesto y el resto de los bloques han acompañado en la otra sesión para la designación. También viajando en este momento, como vos decís, en este contexto que afecta a todos y en un proyecto que se trabajó y se consensuó con ambos bloques, así que en ese sentido un trabajo mancomunado en esta también nueva modalidad remota y presencial con el trabajo de también todos ustedes acá en la legislatura que estamos acompañando para que podamos seguir trabajando en este contexto tan complejo. Bueno, el proyecto fue ampliamente debatido, principalmente antes de la sesión. Sí, los consensos y en realidad en eso tenemos que agradecer al Ejecutivo Provincial en relación a toda la predisposición que estableció el Ministro de Economía y todo su equipo para poder de esta manera zanjar todas las cuestiones, las dudas y toda la información en comisiones que la verdad son mucho más extensas de forma del Zoom que lo que se realizaban virtualmente, así que bueno, un trabajo conforme con la situación.